Con el corazón rendido Ante ti, quiero amarte así Con la pasión que envuelve mi alma Darte lo mejor de mí Y llenar tu trono de alabanza Y con el corazón cantarte Y adorarte Llenas de vida lo que me rodea Le da color a mi vida entera Eres la lluvia que transforma el invierno en primavera Te conoces a un corazón maestro Hoy quiero amarte con toda mi alma He acostado sobre tu pecho Descansar en tu mirada Porque tú eres todo lo que tengo Y junto a ti nada me falta Tiene mi vida, mi luz y mi sustento y mi esperanza Música Música De rodillas y postrada ante ti Quiero seguir así Quiero seguir así Obedeciendo tu palabra Esperando en el porvenir Y llenar tu trono de alabanza Y con el corazón cantarte Y adorarte Llenas de vida lo que me rodea Le das color a mi vida entera Le das color a mi vida entera Y eres la lluvia que transforma el invierno en primavera Corazón, corazón maestro Hoy quiero amarte con todo mi alma He acostado sobre tu pecho Descansar en tu mirada Que tú eres todo lo que tengo Y junto a ti nada me falta Que eres mi vida, mi luz y mi sustento y mi esperanza Corazón, corazón maestro Hoy quiero amarte con todo mi alma Hoy quiero amarte con todo mi alma He acostado sobre tu pecho Descansar en tu mirada Porque tú eres todo lo que tengo Y junto a ti nada me falta Que en mi vida mi luz y mi sustento y mi esperanza Gracias por ver el video